Nos vamos ahora a conocer un nuevo planeta, porque viste que se conoció la noticia de que hay un nuevo planeta. Parece que no somos los únicos, que es muy parecido a la Tierra. Sí. Vamos a ver con nuestro amigo Diego Bagú, astrónome de la Universidad Nacional de La Plata, que siempre... Lo llamamos cuando tenemos algunos de estos temas que no terminamos de entender. Bueno, él nos pone un poquito de claridad. ¿Cómo estás, Gustavo? Diego, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Buen domingo. Todo bien. Buen domingo. Bueno, ¿qué es este nuevo planeta? Contanos. Es uno de los tantos planetas que giran alrededor de otras estrellas, no estamos hablando del Sol, digamos, que han sido descubiertos ya desde el año 1995 a esta parte, ya son más de 5.000, un número realmente impresionante, y que se ha descubierto alrededor de una estrella que queda, el otro día lo hablábamos con colegas de ustedes, en términos humanos extremadamente lejos, pero en términos astronómicos relativamente cerca. Este planeta con esta estrella queda a unos 100 años luz. Eso es la distancia que recorre la luz a lo largo de 100 años. Para tener una idea de la distancia, tenemos que hacer una escala, olvidémonos de los tamaños, pero para tener una idea de la distancia a la que estamos hablando, imaginemos que ubicamos a la Tierra y al Sol, la Tierra está separada del Sol 150 millones de kilómetros, es una distancia considerable, ¿sí? Imaginemos que esos 150 millones de kilómetros lo achicamos a 2 centímetros y los ubicamos a ambos, a la Tierra y al Sol separadas 2 centímetros, en la Ciudad de Buenos Aires. Este planeta estaría, si así fuese esa escala, este planeta estaría en Pekín, en China. Realmente, la distancia a escala humana, ya les digo, muy muy grande. Esta estrella, que se llama TOI-700, un nombre raro, por lo pronto, TOI-700, ya le habían descubierto tres planetas a esta estrella, y este fue el cuarto, TOI-700E, es un trabajo que fue publicado hace muy poquitos días, allá por el 9, 10 de enero, en realidad todavía no fue publicado, fue enviado y se aceptó a una revista internacional, un grupo de varios astrónomos de varios países, y cómo fue descubierto generalmente para descubrir los planetas. Tengamos en cuenta que los planetas son muy chiquitos respecto de lo que son las estrellas, ¿no? Y encima están muy lejos, entonces la luz de la estrella opacaría completamente al planeta y no podríamos observarlo de manera directa con un telescopio, no es que se apunta con un telescopio y se observa el planeta. Entonces, ¿cómo se lo detecta? Se lo detecta de manera indirecta, a partir de los efectos que el planeta provoca en la estrella. Y este fue descubierto con una técnica que es la más utilizada para descubrir planetas, que es la técnica de los tránsitos. Por más que el planeta sea pequeño, como los instrumentos son tan tan precisos de medición, uno puede llegar a observar la estrella. Y si el planeta pasa por delante de la estrella, en la dirección en la que uno ve, obviamente va a opacar a la estrella, la va a eclipsar un poquito, mínimamente, pero la va a eclipsar. Entonces, uno va a poder medir que la luz que emite la estrella baja en un determinado momento y luego, ¿sí? Vuelve a brillar como antes. Si eso ocurre de manera periódica, significa que hay un fulano, un amigo que está girando alrededor de la estrella y cada tanto pasa por delante y opaca un poquito la luz. Por eso esta técnica se llama de tránsito. Y así fue descubierto este planeta TOI-700, que se le asigna una letra cuando los planetas son descubiertos alrededor de estrellas, al primero que se lo descubre se le pone el nombre de la estrella, seguido de la letra, el primero, seguido de la letra B larga, el del abecedario. Luego viene el C, el D, ya estaban descubiertos esos tres, este fue el cuarto. Por eso este planeta se llama TOI-700E. Diego, vos sabés que cuando aparecen este tipo de noticias, la mayoría de la gente empieza a pensar, bueno, imagina que en algún lugar de una galaxia muy lejana hay un planeta exactamente igual al nuestro. Pero, digo, lo que vas contando es que hay un esquema de posibilidades, ¿no? De una órbita alrededor de una estrella similar, pero no sabemos cuál es la característica. No sabemos si tiene agua, no sabemos cómo está formado ese planeta o sí lo sabemos. Mirá, ese esquema que vos estás comentando es justamente de lo más espectacular y más interesante que hoy en día está ocurriendo en la astronomía. De hecho, yo creo que el descubrimiento de exoplanetas debe ser una de las dos ramas de la astronomía que más va a crecer y que más impacto van a tener. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros estamos hablando, ni siquiera, ni siquiera estamos hablando de otra galaxia. Estamos hablando de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un conjunto enorme de estrellas. Más o menos, hoy en día se tiene un cálculo estimativo, es difícil tener un cálculo preciso, cálculo estimativo de 200 mil millones de estrellas. Solamente en nuestra galaxia, ¿eh? Y galaxias en el universo hay miles de millones. Quedémonos solamente con nuestra galaxia, 200 mil millones de estrellas. Nuestra estrella, el Sol, una de esas 200 mil millones tiene ocho planetas, un número muy grande. Esta de la que estamos hablando tiene cuatro. Cuando uno empieza a multiplicar la cantidad de estrellas por la cantidad de planetas, ¿sí? Y aparte, tengamos en cuenta otras galaxias, es enorme, enorme. Es un número colosal que nos está diciendo la matemática respecto a la cantidad de planetas que tiene que haber. Entonces, ahí empieza a jugar lo que bien vos comentabas respecto de, bueno, de la variedad de planetas que hay. ¿No habrá uno similar a este? Bueno, este planeta en particular fue noticia porque haciendo una combinación de distintos resultados que se van obteniendo, resulta que este planeta no solamente tiene aproximadamente el tamaño del nuestro, sino que además es rocoso. Uno tiene planetas rocosos, son los planetas en donde uno tiene, entre comillas, un piso. Si uno pudiese ir, podría pisar. La Tierra es un planeta rocoso. Y también tenemos planetas gaseosos. Y eso, Diego, ¿cómo determinaron que era un planeta rocoso? Porque digo, por las distancias que vos estás manejando y esto, que no se puede ver, ¿cómo determinan? Por supuesto que no hay una seguridad al 100%, pero se determina sabiendo cuál es el tipo de estrella, se sabe cuál es la estrella. La estrella es una estrella mucho más pequeña que el Sol y con menos temperatura que el Sol. Se llama una enana roja. y el planeta este gira alrededor de esta estrella, midiendo cada cuánto cae esa luz que se mide, gira cada 28 días. Eso significa que este planeta está cerquita de esta estrella y por lo tanto, por más que sea una estrella pequeña, no podría ser un planeta gaseoso de acuerdo a los resultados que se tienen. Entonces, y por el tamaño en la caída de la luz, cuánto lo opaca. Entonces, es un tamaño pequeño, por lo tanto, tiene que ser un planeta rocoso y se encuentra a una distancia de la estrella que es lo que en astronomía denominamos la zona habitable. No significa que el planeta está habitable ni mucho menos. Lo que significa es lo siguiente. Si este planeta, estamos hablando en un potencial, si este planeta tuviese agua, este planeta está a una distancia de la estrella, ni muy cerca, que haría que ese agua estaría evaporada, ni tampoco muy lejos, que haría que ese agua estuviese congelada, en forma de hielo. Está a una distancia que, repito, potencial, en caso de tener agua, ese agua estaría en estado líquido. Y el agua, en estado líquido, por cómo conocemos a la vida, la única que conocemos, la vida en la Tierra, es un elemento fundamental para la generación de vida y el mantenimiento de esa vida. Entonces, cada vez que hay una estrella con planetas, siempre los astrónomos le calculan lo que se llama la zona habitable. Entonces, como decían muy bien recién, hace unos segundos, estamos hablando de un planeta rocoso, del tamaño de la Tierra, que está a una zona que, en caso de tener agua, el agua estaría en estado líquido. Y uno piensa en la cantidad de planetas que hay solamente, repito, en nuestra galaxia, la pregunta es obvia. Debe ser raro, ¿sí? La pregunta sería, ¿habrá vida? Y lo que nos dice la matemática y la química, que los elementos químicos que dieron origen a la vida en la Tierra están distribuidos por todo el universo, no son propiedad exclusiva de nuestro planeta, todos esos datos nos dicen que sería muy raro, muy raro, que solamente la vida habría tomado forma aquí en la Tierra. Pero bueno, obviamente, no fue descubierto nada en ese sentido y hasta que no se descubra, no podemos afirmar nada al respecto.